Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La casualidad de que nos metiéramos todos los que aquí trabajamos y todos los que aquí aprendemos en este exacto punto, en este tiempo. Toda mi familia tuvo que viajar mucho y cruzar mares para que yo llegara a este punto mágico del mapa, donde me he sentido y me siento afortunada. Como dice cualquier reporte y no suponan las causas, se precisaron todas esas cosas para que nuestras manos se encontraran. Estoy muy agradecida de habernos encontrado con vos y de que hagamos mostrado juntos. He aprendido mucho de todas las personas que forman la comunidad educativa de 10 a 10. He aprendido mucho también en el aula, ese otro punto mágico del mundo, donde saltan las chicas. Cada alumno unido, cada profesor unido, cada día y cada minuto unidos y lo que cada uno aporta para crear una clase irrepetida. Una conjunción de factores que son la base de la creatividad y de la educación. La clase, el aula. Los profesores queríamos poder llegar al aula de buena forma, no agotados por la progracia, las normativas cambiantes, los trajines irrelevantes y las cascadas de información que nos arrastran. Pero llegamos como llegamos. Aún así, el aula, el aula sí nos da, nos da la posibilidad de encauzar las energías y de ser al mismo tiempo libres. El verdadero trabajo del profesor está en el aula. En estos días, desde que dejé de venir a clase, me he acordado mucho de mi padre, que era profesor en el aula. Cuando era niña, me acercaba a él y me trabajaba en sus cálculos, en sus pórmulas, para mí misteriosas. Y ahí me mostraba su cuaderno y me explicaba. Esta letra se llama alfa, esta es pi, esta mu, esta o me. Y yo veía las letras viejas junto con los números y los paréntesis y los signos matemáticos y entendía que todo eso era parte de un mundo. Universo y creativo. En mi educación no hubo distinción entre ciencias y letras. Siempre hubo el crisol donde todo se juntaba para interpretar, para leer el mundo. Entiendo que la escuela es ese crisol donde muchos lenguajes y mucha gente distinta y potente se reúnen. Nos reunimos y nos llevamos de una clase a otra, de un rudo a otro, de otra etapa de la vida a otra. Mi padre siempre mencionaba la variable T, la variable tiempo. Deja que actúe la variable T, me decía, cuando me ponía en paciente. El tiempo tenía también que hacer su trabajo en la lectura de la vida. Fue como la variable T que el tiempo trajo a mí. Me toca dejar de irse a él y agradecer todo lo bueno de estos autos. A los trabajadores que mantienen este centro de empleo. Y hemos sido libres. Alumnos, padres, personal de administración, entendimiento, servicios, consejería, profesores. Gracias por la compañía, la amistad, el apoyo, la emoción, el esfuerzo compartido. No puedo mencionar aquí a todos mis queridos compañeros del trabajo en este centro, en mi departamento, en el aula. Cada uno sabe lo mucho que hemos vivido juntos y que nos une. Y en cuanto a algunas radiestas que también hubo en estos años, en la inevitable batalla diaria, son parte de los propiedades del universo. Y seguramente han usado para que mejoras y estirar a los apacios. Dice el poeta Iván Fridio Alderlin que lo que permanece lo fundan los poetas. Y como todos somos un poco poetas, fundé un día traje a vivir una escuela diversa y por lo tanto humana y libre. Una escuela que no nos agorre, sino que nos potencia, que no nos coarte, que no nos ate a enforces, casillas y patrículas vacías. Gracias a todos ustedes por haberme ayudado en este nuevo esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.